Bueno, Ubisoft me ha dado dinero del Rainbow Six para que pueda gastarlo aquí, así que voy a coger algunos paquetes. ¡Oh! Veamos, abramos ocho paquetes más. ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Dame una guapa! Voy a coger cuatro más, ocho más. ¡Vamos a coger ocho paquetes más! ¡Que le den parkour! ¡Viva España! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Más paquetes, más paquetes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La furia de los paquetes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuu! 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 ¡Vaya! ¡Qué lástima que no usa glaz! ¡Uuuu! 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 ¡Otro amarillo! ¡Vamooos! Quiero ya toda la colección de Gucci de los amarillos. TAMARILLO COLLECTION de Pepe Coran. ¡Uaaaaaah! ¿Le podéis invitar de una puta vez? ¡Te invito yo ocho veces! ¿Quién es Matzinga? ¿Te hace gracia mi foto o no? Me hace gracia el nombre. ¡Ese nombre es mío! ¡Lo he escrito yo, tío! ¡Qué asco me da esto, tío! ¡Pero loco yo! Estás grabando, ¿verdad? ¡Aro! ¿Qué te parece? ¿Voy a gastar este momento tan oportuno? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Que me pongo modo showman! ¡Todo el mundo va a decir mierda para que se lo desmonetiza! ¡Eh! Por favor, me desmonetiza en el vídeo. ¡Hell! ¡Uy, no! ¡Maricones, maricones, 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 maricones! ¡No! ¡Cállate! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Oh! ¡Quedaos quietos, quietos, quietos! ¡No os mováis! ¡Parece un drop de Creed! ¡Pompa Vinko! ¡Aaaaaah! ¡Va a tomar por culo! ¡Lo siento, vete! ¡No! ¡Ayuda! ¿Esto qué haces? ¿Poniendo la carga ahí? ¡La chalado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué malgastas la carga de Zermite ahí? ¡Eso es lo que estaba preguntando! ¡No te hagas la reinona ahora! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ayuda, me disparan, me disparan! ¡Ayuda, ayuda, ya! ¿Me tiras a mi humo? ¡Pues toma humo! ¡Ay, no! Cuidado ahí. ¿Tienes otra? Sí. Ponla ahí, porfa. ¡Qué coño me... Tío, tío, es que soy gilipollas. ¡Soy gilipollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me parto la polla! Tío, no sé qué coño hacer. Tío, me matado con la bomba de la pared. Todas las raperas se llaman Lil lo que sea. Lil cómeme los huevos por debajo del culo. Lil pip, Lil pum, Lil chan, Lil me cago en la pu... Lil pollita travieso. Y después estaba pin... pin gordo y pin delgado. ¿Qué puto kinder malo? Que madre mía, eso se comió la cabeza con el nombre. Niño malo. Porque en alemán... Niño... niño kinder. Ahí vienen los huevos niños. Me voy a sacar juguete, me voy a meter... Ya ha muerto uno de los nueve. ¿Dónde ha muerto? Bueno, no sé. Lo sabrá él y su puta madre. ¿De dónde? ¡Oh mierda! Qué susto, madre mía. Completa el trabajo. A tu derecha. Bot. Kick. Rabbe. Me cago en tu muerto. Let's go, guys. We can remontate this. Remontate this. Remontate this. Remontate. Remontanear. Ah... Tu say quien me remontaneado? Toma... Cuido con el Spawn kill. Toma. De puta madre. Que moso. Watch out with the Spawn kill, guys. Casi se me abre el culo y suelto mierda Están arriba Ahora, salvadme por favor chicos Necesito vuestro chulo Muchos gracias Como cerdo Te ha matado el de nuestro equipo Oh mierda, oh mierda Gracias Menos más que te puede quitar la aguja tumbada Oh, 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 oh Te ha matado Te ha matado otra vez del escudo ¿Qué coño? ¿Este qué hace mirando ahí? A mi hero, down La Twitch está muerta por dentro No tiene reflejo La Twitch es giliposa, lo siento mucho A tu lado ¿Verdad por la washing machine? Pfff, washing machine ¿Qué hace? Esta señora es gilipollas y zombo El Cedax está en nuestras manos Plant Plant now, plant now Plant, 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 plant Plant, 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 plant Plant, 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 plant ¡Plant! Oh my god ¿Qué cojones? ¿Se la ha quitado dos veces? No, es que le había soltado el botón Pero ya estaba fuera de su sistema La puta puja ¿Qué pasa? Que si no la suelta Se la vuelve a clavar El personaje de un gilipollas Lo siento, lo siento Lo siento, abuelo No Me han baleado Me han baleado Eso lo ha abierto a alguien Y es mi culo Tira en un tono Que se ponga celoso ¿Qué es esto? Ay, que creía que era un fuze Y era la china loca Ya, ayúdame y me cago a veces En el bate ¡Joder! ¡Cuidado, Guillermo! Cuidado, ahí hay una Claymore No salgas ¡Oh, mierda! Se han cargado zonas La choma es por culo ¡Está aquí, está aquí! ¡Ay, no! ¡Qué asco, tío! Es como, me está faltando la... Uy, uy, uy Se ha parado ¿Se me ha crechado el juego? Se me ha crechado el juego, Guillermo Qué bien Bien ¡Ay, joder! ¡Qué bien! ¿Qué? ¡Te voy a... ¿No hay que jugar con el smoke? No, gracias Soy el hombre de amarillo Por favor, miradme Hay una, hay una, hay una ¡Para, amigo! ¡Ay, tuve! ¡Cala que llave de GETA! Sorry men ¡Eне pasó también! Siempre es una vistas ¡Navie me lo wassupido! ¡Para, amigo! Me la mató La mató por mi culo ¡Ahah! ¿Sabes de dónde Floriano me ha preso? ¡Es tío! ¡Me tío la camarada! ¡Gracias! ¡Madre… ¡Me chó un ace! ¡Me chó un ace! ¡Me chó un ace! ¡Me chó un ace! ¡Me tío! ¡No, no! Please clap for my friend Jeremy, please thank you. Thank you, thank you. I'm Russian, and I like the sniper rifle Thank you Ay, joder, que susto Derecha, derecha, derecha Toma Ah, chomapo, culo. Queda uno, queda uno Mira. Toma Toma, cerda ¡Hija! ¡Mierda! ¡Ay, coño! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! De arriba No importa Si es que me, es que me han tocado el Doca y el Jackal Solo me han faltado que me machaquen los huevos El Slash con el martillo y el Glass con el humo, tío Me han echado de mierdas encima, me han echado tres de bufos En un juego que hace disparos Me cago en la osa, que tensión de juego, tío El Jackal, cinco cargas, cinco cargas Como si no hubiese llegado Tres, ¿sabes? Que parece que te está persiguiendo El puto equipo de Scooby-Doo para encontrarte En un hotel de mierda que a ver es que Scooby-Doo Voy a entrar ahí pero folla A ver Mátala, mátala Me parto el culo, no puede ser ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No lo puedo creer ¡Zorra! ¡Ay, que coño hace ese mi automático! Me cago en la puta Me cago en la puta, no me lo puedo creer Me han tirado, me tirado y me tirado y me tirado y me tirado Que bueno eres amigo, maricón Está guay, ¿eh? Entramos, te doy un boost ¿Qué? Está bogeado esto Le he disparado en la cabeza y no ha muerto Yo tengo miedo dentro Me cago en la puta Madre mía, madre mía, madre mía Es que me cago Como parezco uno por aquí los vuelo en mil pedazos Me cago en la puta que parió el smoke Sí, yo Tío, es que ahora mismo tengo los cacos de nato que puedo notar hasta como los cachetes del culo de caballera se moviente Increíble la calidad de audio que tengo ahora mismo Y me ha matado Estando yo detrás De la porada Buah Estaban todos arriba El coño de tu madre Estaba en la puerta esa justo de delante Que mierda los dedos cae Tira en puta madre a la basura Ay no Left No, no, no I don't know, I have no idea Oh my... Mira, que hay una repita de Ubisoft que pone extra y sale un 6 Sniper, mira te sale de sniper, assaunter, rapist, rapist Otro huevo en la cara Ya Huelen gloriosamente, vayan Destruirnos tan propuso a esta gente Hay un latino por ahí porque le hace el corazón Pum pum tam tam Uy Uy ¿Han disparado? ¿Han disparado? ¿Han detectado? Hola ¿Como hace? ¿Han disparado? ¿Han disparado? ¡Han disparado! Gracias por ver el video.